Hábleme de su familia. ¿De mi familia? Vale. Mi padre murió cuando yo era un bebé, así que desde entonces me crió mi padrastro, Ray. Es fabuloso. ¿Y su madre? Pues, bueno, mi madre va ya por su cuarto marido. Es una romántica empedernida. ¿Y usted? Sí, soy romántica. Estudio filología inglesa. No me queda otro remedio. La sesión de fotos ha ido muy bien, ¿verdad? Kate se ha quedado muy contenta. Perdone, no puedo. ¿Qué? La acompaño fuera. ¿Tiene novia, es eso? No, yo no tengo novias. ¿Y eso te ha dado? No soy un hombre para ti. Deberías alejarte de mí. Tengo que dejarte ir. Pues adiós, señor Ray. ¡Ay! ¡Suscríbete al canal!